Música Queríamos crear una experiencia realmente sensorial, pero siempre sin olvidarnos de que fuera acogedora y minimalista. Música Lo que buscamos es encontrar un balance entre la experiencia de lujo y la vida sustentable de la mano del esparcimiento y el tiempo con la familia. Música Las vistas son espectaculares, son vistas a toda la bahía de Marbella, montaña, vistas de mar. Música Se ha hecho el proyecto de una manera sostenible, buscando sobre todo la eficiencia energética. Música Se trata de personas con una sensibilidad especial hacia la sostenibilidad, hacia la alimentación ecológica y hacia un tipo de vida privada, pero a la vez con co-living, con sociabilización entre ellos. Música Y se me ocurrió hacer un gran huerto, un jardín comestible, un eterno supermercado. Música Es el contacto con la naturaleza que a su vez le da de comer. Además va a haber una serie de cursos impartidos también con los mismos profesionales para que los mismos propietarios vayan cogiendo las habilidades y esto sea un ocio educativo. Música Vivir de una manera natural, deportiva e integrada con la naturaleza. Música Música Música